Amor, ¿sabías que eres como un bombón? ¿Por qué, amor? Porque solamente de verte me da ganas de dar un maldisco ¿Y por qué no me lo das? Amor, amor ¡Franciquita! ¡Eres como un bombón! ¿Cómo? ¿Como un bombón chulengo? Sí, porque engordas y empaladas al mismo tiempo ¿Y cómo que tú me estás diciendo, mami, que yo estoy gorda? ¿Tú no sabes que yo estoy haciendo dieta? ¡Dieta! ¿Pero la dieta se hace comiendo poco? ¿Y tú te comes medio puerco enterito? ¿Lo que parece una vaca lechera? Pero, señor, ¿es verdad que uno tiene que tener paciencia? Paciencia, Franciquita Olvidemos los problemas Y vamos a hacer el amor ¡Que estoy ardiente! ¡Que estoy caliente! ¡Tú estás caliente! ¡Caliente! Yo te voy a prender el aire entonces para que te enfríe ¡Ah, bueno! Amor ¿Sabías que mi mamá está un poco enferma? No, amor Pero está bien Mañana me levanto temprano Y voy a la casa de tu madre A pasar a buscarla Para que se quede unos meses A vivir con nosotros Hasta que se pueda mejorar ¡Ay, qué lindo! Señores, pero Los americanos sí escriben los libros en redauce Pero yo no entiendo nada de lo que dice aquí ¡Ay, Dios, Chulingo! ¿Tú no estás viendo que eso está escrito en inglés? ¡Ay, que está escrito en inglés! Y yo creyendo que el que estoy bruto soy yo ¡Ay, Señor! Al propósito, Chulingo Yo te quería decir algo ¿Qué fue, Franciquita? ¿Qué fue? La madre mía está como 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 enferma La vieja mía ¿La vieja tuya? Yo quería que tú fueras y la buscar en el carro ¿En el carro? Franciquita, no seas habladora Porque yo carro no tengo Yo apenas tengo un caballito Y ya está apretado, güey Yo quiero entonces que tú más allí le pidas al burro A apretado a este hombre A Panguito ¿A Panguito? A Panguito ¿Y tú quieres que yo le pida el burro apretado a Panguito? Sí Ah, pero mira, verdad que tú no quieres la madre tuya, Franciquita Porque si tú montes a vieja en ese burro Mira, yo creo que hasta los piazos va a botar Ese burro tira patada No, pero cualquier agarre y la monta a la vieja esa Para que se acabe este problema Porque la doña es que tiene la culpa De todo lo que yo estoy viviendo ¿Y por qué ella tiene la culpa, Chulingo? Claro, Franciquita, ya tiene la culpa Porque si ella no tuviese parido a ti Yo no me hubiese No me hubiese casado contigo Y yo no estuviese viviendo este infierno que estoy viviendo yo Ella que tiene la culpa